Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Latuchis y hoy como pudieron ver el título vamos a estar reaccionando a siglo, fuego, 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 a siglo lo escuché en otro vídeo que hizo desde tu adiós creo que era con Sarkov, Trono y Piterje así que nunca lo escuché solo así que no sé comencemos con el vídeo pero antes si es la primera vez que es una de mis vídeos te invito a que te suscribas, que actives la campanita y que me sigas en mi red social e instagram que por ahí te vas a estar enterando de todo, ahora sí comencemos wow, qué buena voz tío y a mí no me mola estar aquí a solas con esta mente loca que me pide que salte no sé por qué cuando dicen mola me encanta esa palabra chicos ahora le digo que se calle pero ella me ignora y a mí no me mola estar aquí a solas con esta mente loca que me pide que salte que me quite del medio que la vida su cárcel que yo a nadie le importo que nada es como antes mierda insignificante y ante problemas gigante y así vivo condenado a morir para callarte y así vivo condenado a escribir pa' soportarte me habla con emociones las palabras no me sirven yo le eché cojones y es que no dejo de hundirme he tocado fondo puta pero sigo firme muy cierto es que a veces creo que es bueno tocar fondo no porque ahí realmente uno aprende y se levanta con más fuerza tengo mucha mierda que soltar antes de irme sé que no soy el mismo cargo me cambió solo quien tú quieres te puede hacer daño solo quien tú quieres te puede hacer daño wow es que es cierto ¿no? es que una veces no muchas veces nos hace daño no sé x persona y nosotros seguimos ahí ¿no? y y vos mismo lo estás dejando quedarse en tu vida wow yo me equivoqué entregando el corazón es que a veces uno entrega el corazón y te lo devuelven roto no sé pienso que son así es la vida ¿no? y uno aprende uno siempre va a tener amores hasta que llegue el correcto ¿no? y a veces es bueno estar solo y disfrutar la vida disfrutar de la soltería hasta que llegue la persona indicada ¿no? esa que complete nuestro puzzle y ahora camino solo mientras me desangro la música me alivia un poco este dolor por un rato dejaré mi mente en blanco sé que poco escucharán esta canción pero esos pocos me convirtieron en algo estoy jodido quiero verte que me devuelvas a los brazos de la muerte que aún me recuerda me encanta el tono de voces que va haciendo durante la canción quieres que yo sea fuerte pero que mierda nunca me gustó la gente deja que vuelva ya no sueno como siempre he salido fuera estoy dejando que la lluvia limpie mis penas pero de nada si me si el cor apenas escribí todo lo que viva algún día es pa' que se olvide y así vivo condenado a morir para callarte y así vivo condenado a escribir pa' soportarte me habla con emociones las palabras no me sirven yo le eché cojones y es que no dejo de hundirme me he tocado fondo puta pero sigo firme tengo mucha mierda que soltar antes de irme increíble un tema demasiado corto no me esperaba tiene una voz totalmente increíble ha dicho cada frase que madre mía ciclo no sé su nombre real chicos así que nada los que saben déjenlo en los comentarios me encantó muchísimo tiene una voz wow y es tal cual como él lo dijo solo quien tú quieres puede hacerte daño así que muy buena frase te la robo ciclo estaría bueno que haga un video clip de este tema realmente es genial la música increíble de repente es como que estaba calma y de repente es como que subía wow me encanta demasiado no tengo más nada que decir gracias por hacerme escuchar a ciclo y si quieren que reaccione a otros temas de ciclo déjenlo en los comentarios pero antes de irme quiero enseñarles algo chicos para que vean que yo anoto todas las canciones que ustedes me piden en la que más voto tienen yo les agrego un puntito no sé si se va a llegar a ver bueno nada yo les agrego un puntito quienes más me lo pidan y voy reaccionando nada solo quería decir eso para que se queden tranquilos que si anoto tengo muchísimas reacciones por hacer hay algunas que tengo que editar hasta acá este video nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye